y pues bueno ya nos encontramos en el módulo número 4 de este gran tutorial crea tu estación de radio por internet lo estamos haciendo completamente desde cero para aquellas personas que les gustaría tener una estación de radio profesional por internet y de esta manera poder estar en contacto con millones de personas alrededor del mundo y en el módulo pasado estuvimos hablando de algunas de las configuraciones básicas del programa de centovacast yo les mencioné que todas las opciones en realidad no es necesario manipularlas todas a menos de que por alguna circunstancia tú quisieras cambiar algo ya estuvimos hablando de algunas pestañas de este lado como stream el auto dj hablamos también de los álbumes y te hablé aquí de algunas opciones que se te presentan de este lado quiero mencionarles que en esta misma sección de álbumes cada una de estas opciones tiene una pestaña tal y como te das cuenta en el mayor de los casos en ninguna de ellas hay que colocar ni mover absolutamente nada excepto si tú eres afiliado de amazon y has activado esta opción de este lado lo que sucede es que cuando tú activas en los álbumes la opción de amazon.com tú de este lado podrías poner tu número de afiliado y cuando una canción se estuviera reproduciendo y de repente amazon.com descubriera o tuviera a la venta esta canción con este artista te iba a colocar de este lado un enlace para que la gente pudiera comprarlo y obviamente al comprarlo pues tú estarías ganando comisión eso es opcional no es necesario ni siquiera que lo actives yo lo tengo activado a pesar de que no tengo aquí ningún código de afiliado pero pues bueno si en tu país aplica el tener una cuenta de amazon creo que no te costaría absolutamente nada dirigirte a la sección de afiliados crear una cuenta y colocar de este lado tu número para que en el caso de que alguien compre pues bueno tú ganes una pequeña comisión estas próximas opciones no es necesario que por el momento las modifiques de este lado donde dice puntos de montaje esta es una opción avanzada que realmente este tutorial no cubre pero en esta sección tú vas a poder montar por decirlo así diferentes puntos aquí se encuentra uno de ellos porque diferentes puntos porque tú de diferentes puntos podrías hacer diferentes tipos de transmisiones pero repito esta es una opción avanzada que posiblemente al terminar todo este curso completo más adelante yo saque algunos módulos adicionales por el momento no es necesario aquí que muevas absolutamente nada todo déjalo exactamente como está lo único que te podría quizás recomendar es que en esta sección seleccionarás que si tienes el auto dj activado que usualmente viene por defecto aquí nuevamente vas a colocar el nombre de tu estación de radio aquí donde dice público colócalo así el codificador va a ser mp3 quiero mencionarles que a pesar de que hay otros formatos disponibles yo les recomiendo siempre el formato mp3 porque formato mp3 es más compacto y no pierde realmente mucho la calidad del audio incluso tú la puedes configurar con el bitrate adecuado para que de esa manera manipules la calidad a tu gusto de este lado dependiendo del bitrate que tú tengas en tu plan tú aquí puedes modificarlo aquí por defecto me pone 128 kilobits por segundo pero yo en este plan pudiera colocar hasta 320 en el caso de ser necesario si ese es mi caso y quiero hacerlo al máximo de calidad o quiero transmitir al máximo de calidad pues obviamente manipularía este control hasta el final para que toda mi música estuviera en calidad de 320 obviamente la música también tiene que estar configurada con ese bitrate para que de esa manera pueda tomar el beneficio completo una vez que yo ya haya hecho aquí las modificaciones pertinentes el próximo paso es actualizar los cambios y de esa manera pues bueno ya habría quedado guardado todo de este lado una vez habiendo guardado los cambios puedo retornar nuevamente a esta sección y quizás manipular alguna otra información que me haya hecho falta ahora en esta próxima pestaña te voy a recomendar que estas opciones las tengas las dos en sí una de ellas es para permitir hacer la señal pública que realmente te voy a mostrar también otra manera más adelante de cómo ponerla en vivo directamente en show cast una vez que nosotros hayamos movido esto le damos nuevamente actualizar y básicamente aquí nosotros ya habríamos manipulado las configuraciones básicas que se necesitan para que nosotros podamos iniciar de manera rápida con la transmisión ahora el próximo paso aquí es aprender a subir música canciones es más que obvio que tú ya debes tener por ahí tu música lista yo en este tutorial yo no yo no proveo la música tú debes de tener ya tu música lista por ahí en tu computadora en algunas carpetas quizás todo lo que tenga que ver con música siempre lo vas a manejar en la sección de auto dj auto dj te permite subir música y colocarla en ciertas carpetas y a cada una de esas carpetas tú le puedes mover una configuración para que algunas de ellas se reproduzcan más que otras a continuación vamos a verlo vamos a empezar primero con las listas de reproducción de este lado en el auto dj aquí por defecto viene sentoba cast con algunas listas ya creadas y configuradas que tú puedes utilizar de manera rápida pero tú también podrías crear listas de reproducción a tu gusto pero antes de mostrarte cómo crearlas yo te quiero mostrar de qué se trata esto de las listas que ya vienen por defecto aquí creadas porque por ahí yo he visto tutoriales de otras personas que están enseñándote a cómo configurarse en toda casa y nada más te dicen vente a esta sección y una lista pero no te explican el motivo del por qué estas listas existen ahorita más adelante te vas a dar cuenta el motivo por qué sentoba cast te crea estas carpetas por defecto porque en realidad son bastante útiles ya que vienen configuradas de una manera que nosotros podríamos utilizarlas y obtener un gran beneficio ahora antes de continuar con esto vamos a ingresar aquí a otra sección para que también la conozcas que se llama los medios aquí en los medios es donde tú vas a encontrar toda tu música y aquí vas a encontrar las listas de reproducción de este lado de las cuales te voy a hablar en un momentito más como ahorita no tenemos nada de música pues bueno esta sección está vacía quiero que también pongas atención a la barra que te aparece aquí abajo en muchas de las secciones porque esta barra usualmente te va a proveer más información dependiendo en el área donde tú te encuentres dentro de la aplicación en este caso le doy retornar y me regreso a donde estaba vamos a entrar ahora a la sección de archivos aquí en la sección de archivos es donde tú vas a subir tu música ahora quiero mencionarles que hay dos maneras de poder subir música al servidor a tu servicio directamente aquí con sentoba cast uno de ellos y te podría decir que es el más fácil es viniendo a esta misma sección en la que nos encontramos en este momento y de este lado donde se encuentra seleccionada la carpeta de media que ahí es donde vas a colocar toda tu música que subas podrías darle botón derecho al tenerla seleccionada y de este lado seleccionar subir aquí a continuación en esta ventana lo que tendrías que hacer es seleccionar algunos archivos de tu computadora obviamente le das un clic se te abre esta ventana localizas la carpeta donde tengas la música y a continuación la puedes seleccionar aquí puedes tomar de una en una si tú gustas o si mantienes oprimida la tecla de control tú puedes seleccionar aquí diferentes canciones al mismo tiempo y a continuación cuando le das subir automáticamente aquí se empiezan a subir directamente a tu cuenta lo único que te resta aquí es esperar a que este proceso se complete el tiempo que va a tardar va a depender obviamente de la velocidad que tú tengas de internet bueno como puedes darte cuenta aquí el proceso prácticamente ya finalizó se supone que ya todas las canciones se subieron las que yo seleccioné de este lado le voy a dar cerrar y a continuación las voy a poder ver en esta sección dentro del programa cada vez que yo seleccione cualquiera de ellas y le de botón derecho yo aquí tengo algunas otras opciones como por ejemplo renombrar la canción borrarla copiarla cortarla o quizás subir más música tal y como te das cuenta de este lado quiero mencionarte que también estas opciones con el botón derecho en muchos de los casos te van a aparecer en el menú de aquí abajo tal y como les platiqué hace un momento si yo me regreso nuevamente a donde estaba y en esta ocasión ingreso a medios de este lado voy a poder ver esta otra sección donde tenemos la música usualmente en la carpeta de medios aquí tenemos la biblioteca de medios y aquí aparece la música que yo acabo de subir si yo la selecciono voy a poder ver información como el álbum del determinado artista que estoy seleccionando y de este lado al seleccionarlo vería las canciones que estuvieran dentro de este álbum si yo tengo más canciones que pertenezcan a este álbum y de igual manera la subí es posible que al seleccionar el álbum de este lado me aparezcan todas las demás aquí lo que tú puedes hacer directamente ya sea desde esta sección o quizás desde esta otra sección puedes arrastrar directamente las canciones que tú hayas subido a cualquiera de las listas de reproducción pero antes de que entremos de lleno a lo que tiene que ver con las listas de reproducción quiero mostrarte la otra manera como tú puedes subir también música y pues bueno la otra manera de poder subir música a tu servicio donde tenemos en tovacast es por medio de un programa ftp en esta ocasión yo estoy utilizando el programa de filezilla que tú puedes descargar en el enlace que estás viendo en pantalla en este momento la información que tú vas a colocar aquí arriba esta información te tuvo que haber llegado en el correo donde viene tu información de acceso a tu cuenta de centovacast cuando tú adquiriste el servicio tú vas a encontrar ahí la dirección de ip que es la que tienes que pegar aquí en la parte de arriba vas a encontrar tu usuario y de igual manera vas a encontrar tu contraseña pega esta información de manera correcta en estos campos quiero mencionarles que aquí va a ser muy importante el puerto el puerto es 21 21 en mi caso quiero mencionarles que tú puedes probar con este puerto si por alguna circunstancia tu puerto es diferente pues bueno y tú no lo sabes puedes contactar directamente a soporte técnico para que te ayuden a determinar cuál es tu puerto correspondiente pero regularmente la mayoría va a ser 21 21 nosotros le damos a continuación quick connect o conectar de manera rápida y de este lado ya me encuentro dentro de lo que tiene que ver mi servicio de streaming o donde tengo centovacast aquí hay tres carpetas aquí no hay que entender nada más que en la carpeta de media es donde yo voy a colocar la música que yo quiera si te das cuenta esa es la música que yo subí hace un momento dentro de la aplicación pero yo aquí mismo podría de igual manera subir música sin necesidad de hacerlo dentro de la aplicación de centovacast vamos a suponer que yo aquí tengo la música que quiero subir la selecciono la selecciono toda vamos a suponer que yo quiero subir esto lo único que hago es arrastrarla y a continuación pues nada más esperar a que esa música se suba de este lado pues bueno estoy subiendo algunos archivos muy pocos en realidad para no perder mucho tiempo pero esta es otra manera también muy rápida de cómo tú podrías subir música directamente a tu servicio ahora una vez que ya se subió si nosotros nos regresamos directamente quizás a la sección de archivos aquí nosotros ya vamos a ver la demás música que ha sido agregada que es exactamente la que yo subí por medio de ftp puedes regresar también nuevamente a los medios y de este lado pues bueno ya te tendría que aparecer toda esa música si por alguna circunstancia tú todavía no la ves puedes venir a las opciones y de este lado hacer una actualización manual para que de esa manera pues bueno se refresque la nueva información de la nueva música que acaba de subir y a continuación me aparezca una vez que esto se actualizó nada más le doy cerrar y automáticamente ya me aparecería la música de este lado ahora yo sé que para muchos de ustedes estas secciones en especial medios y archivos puede sonar un poco como complicado como decir para qué tenemos dos secciones en una podríamos hacer todo pero pues bueno más adelante en el próximo módulo vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar esta sección para de esta manera definir en qué carpetas nosotros vamos a poner la música que nosotros hemos subido esto lo vamos a ver en el próximo módulo te invito a que me sigas en el próximo porque vamos a entrar de lleno con las listas de reproducción que son estas carpetas que tenemos de este lado y vamos a entender exactamente cómo es que trabajan exactamente cómo es que trabajan